¡Bájame la luz! ¡Bájame la luz! Quiero ver toda la encendedora arriba Arriba toda la bolsa Arriba todo el fuego Allá arriba en el gato A ver ¡Yes, man! Fumamos hierba casi toda la semana Si no es que mienta ese sí, fumar de su rama De sanadora ella tiene fama Terapéuticamente aprobada Fumamos hierba casi toda la semana Digamelo por su nombre Arriba toda la semana Fumamos hierba casi toda la semana Si no es que mienta ese sí, fumar de su rama De sanadora ella tiene fama Digamelo por su nombre Arriba toda la semana ¡Bájame la luz! Fumamos hierba casi toda la semana Si no es que mienta ese sí, fumar de su rama De sanadora ella tiene fama Terapéuticamente aprobada Y no me llevas a ti, no me hace mal Y no me llevas bien a ver Porque no me llevas bien a ver Y la verdad es que la verdad es que siempre me hace mal Dejar a la fuerza que tiene la cara Y no me llevas bien a ver Y no me llevas bien a ver Si en la cama vamos a ver Nos va a ver Dios lo está Que para nosotros ser padres a la mitad Se sufrir con su mano En la mente se va a la gente Ahora soy una maldita, de esta tierra, de esta historia Y yo me perdido, a tu presente que soy el último de su mente Eso que me han comprado, porque no podía ser Ya me has olvidado, de este tiempo con la sanidad Para el amor, por tu pleno, por tu sentir el cielo, por tu Aplazo y te agradezco, que te agradezco Nadie hace solo de la puerta, sin duda, soy el tiempo que está en una gente En este momento, en este momento, en este momento, en este momento Y siento por nosotros, tu entidad, cuando yo, que lo represente Pero para vivir desde el momento, con la fuerza muy presente Muchos son los que habitan, morir de la planta, ilusente Y con mucho dinero, un pago por el plus Pero nada más importante, que es la bala Históricamente, inéditamente Siento que es un piso de cerrado, principalmente Y con mucho dinero, que es un piso de cerrado, que es un piso de cerrado Se reconocen, no es un piso de cerrado Y no es perdón, no es un piso de cerrado Esto es el otro Si sus homencios han jugado, al descubierto Por eso hacemos, este reconocimiento Arantado con la zona, que lo digo yo Ahora lo digo, eh Su nombre es cierto, que es un piso de la semana Se recomienda eso, sin fuma de su rama No está perdida, no está perdida de fava